¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Mañana Real Madrid contra Manchester City Y en estos días previos al partido He palpado en el ambiente y sobre todo que ya han querido vender De que el Madrid tiene que tener miedo al Manchester City No paro de escuchar el hecho de que el City de Haaland Nos va a ganar y nos va a destrozar De que el City de Guardiola nos va a dar una lección de fútbol De que el City está más fuerte que nunca Y por supuesto tenemos que aceptar que vamos a una semifinale de Champions A que nos vapule Esa es la sensación La sensación que quieren vender e imponer Que nosotros, el Real Madrid, que hemos ganado 14 Copas de Europa Tenemos que tener miedo por lo que sería Antes que nada, lo que hay que tener es respeto Porque está claro que el Manchester City es un equipo muy fuerte Pero miedo ninguno Yo creo que muchos no han aprendido la lección Porque esta película de vender el miedo de Haaland De el City, de que es un equipazo Esta película ya el Madrid la ha vivido muchas veces Sin ir más lejos el año pasado Cuando nos enfrentamos al Paris Saint Germain Del poderoso Mbappé de Messi y de Neymar Recuerdo exactamente la misma situación y la misma película El Paris Saint Germain de Mbappé nos va a destrozar Porque tienen al mejor jugador del mundo Porque tienen a Messi Porque tienen a Neymar Y lo mismo Igual era la misma situación previa al partido Intentar vender miedo Y que aquí en Madrid tenemos que tener esa sensación de inferioridad Y luego se ha ido demostrando Que el Madrid no es cualquier equipo Que contra el Madrid da igual lo bien que estés Da igual lo superior que te creas El Madrid en Europa es el Madrid Y no solo al Paris Saint Germain La temporada pasada fue al Chelsea Fue al Manchester City También del todopoderoso Guardiola Y recuerdo incluso para la final de la Champions Frente al Liverpool Donde también decían lo mismo Que el Liverpool llegaba más fuerte Que el Liverpool no se iba a ganar Y otra vez el Madrid callando bocas Y retratando Porque ahora está la misma situación Ahora pues parece ser Que el Manchester City de Haaland Es imparable Y que nos va a destrozar Hasta el mismísimo Wayne Rooney Asegura que no solo nos va a ganar Sino que nos va a destrozar Y así podemos verlo también En programas como el Chiringuito Y en el ambiente en general de los medios Porque sí Porque da igual todo lo que haga el Madrid Siempre dirán lo mismo Y no aprenderán la lección Y yo aquí no quiero ser pitonizo En el sentido de que no voy a ser tan descarado De decir que el Real Madrid va a coger al City Y le va a ganar o le va a destrozar Porque va a ser un partido complicado Tanto el del Bernabéu como en el campo del City Donde dos equipos son muy buenos Y los partidos se van a resolver Por pequeños detalles Pero lo que sí puedo asegurar es una cosa Que si aquí quieren vender miedo en el Real Madrid Os aseguro que para miedo tendrán más ellos ¿Por qué? Porque aquí el que todavía tiene que demostrar Que tienen que ganar una Champions Es el City de Guardiola El Madrid ya lo ha demostrado Si el Madrid cae en unos partidos disputados Como van a ser contra el Manchester City Caerá con la cabeza bien alta Porque habrá caído contra el mejor equipo Como rival que hay actualmente en el fútbol No ha caído en fase No ha caído en octavos Ha caído compitiendo hasta el final Porque ningún equipo del mundo Ha conseguido dos Champions consecutivas Y eso es muy complicado El Madrid ya lo ha hecho en varias ocasiones Incluso tres y cinco seguidas Por lo tanto Quien quiera vender que el Madrid Va a pasar vergüenza Para nada La cabeza muy alta Y también os digo Si es el Manchester City De Haaland Que se preparen Porque también está El Real Madrid De Vinicius Junior Que actualmente Ahora mismo Es el mejor jugador del mundo Por el estado de forma que tiene El Madrid De Rodrigo Góez Que también está En un estado de forma increíble El Madrid De Benzema Que aunque la gente ya De por perdido a Benzema De que aparece cuando quiere De que está ya mayor Que esto Lo otro Benzema En estos tipos de partidos Como tenga el día Cuidadito Y que se prepare Porque ya lo han demostrado También Benzema Cuando vendían Al Mbappé Al Messi Al Neymar De la temporada pasada Y de repente Apareció Benzema Ahí callando bocas Cuidado que Benzema En estos partidos No aparezca Y demuestre también Una vez más Por qué no hay que dar Por muerto Al Real Madrid Y sobre todo A él como jugador El Madrid De Luka Modri El Madrid de Camavinga El Madrid Que ha demostrado Una y otra vez Por qué son Los mejores del mundo Y eso yo creo Que es algo Que se le está Olvidando aquí A mucha gente Porque da igual Los retratados Siempre caen En lo mismo En menospreciar Al Real Madrid Y os digo una cosa Esto viene bien Al Madrid Viene bien Que al City Se le dé de favorito Y viene bien Que al Madrid Se le ningune Y se le menosprecie Porque cuando Menosprecias Al Real Madrid Es cuando más Se crecen Y es sobre todo Cuando más Te tapa la boca Yo no sé Cómo va a quedar El partido Pero lo que sí Tengo claro Es que el Madrid Se merece Que confiemos Y para bien O para mal Veremos a ver Los resultados Pero van a ser Partidos muy disputados Muy bonitos de ver Porque van a ser Los partidos más competidos Cosas que otros No pueden decir En fin Quiero saber Qué pensáis Acerca de todo esto Tenéis ahí La caja de comentarios Para expresaros Y por supuesto Gente que yo os leo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo